La bolsa de Santiago abrió en verde y durante las primeras operaciones destacaba el alza de los papeles de CAP y de LAND. El dólar abrió a la baja en una jornada de fortaleza generalizada entre las principales monedas de las economías emergentes, con el peso chileno ubicándose como la cuarta divisa que más se apreciaba frente a la divisa estadounidense. El cobre seguía subiendo hoy luego de haber tocado mínimos en cuatro meses y los precios del petróleo abrieron en alza en Nueva York intentando recuperarse gracias al optimismo sobre una disminución de las existencias semanales de crudo en Estados Unidos.